Una vez llegaste y te adentraste hasta el fondo de mi alma Allí está abierta, desde aquí se ve la calle Yo te suplico y la cierres cuando salgas Es mi cumpleaños y me voy a ahogar en copas Con mis amigos que vendrán a festejarme Solo te pido de pasar